¿Te acuerdas que el 21 de mayo de 2019, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, declaró mano firme a favor de la salud de todos, el combate a la contaminación y a favor del medio ambiente? Va a haber mano firme a favor de la salud de todos, contra la contaminación. Anunció, entre otras medidas, sembrar 5 millones de árboles entre 2019 y 2021. Estaremos lanzando el programa de reforestación más ambicioso que haya habido en el municipio de Toluca. Sánchez Gómez también dijo que se ampliaría la red de ciclovías en Toluca con 20 kilómetros adicionales. Queremos anunciar que haremos la inversión más fuerte que se haya hecho hasta el momento para ampliar la red de ciclovías en Toluca en 20 kilómetros adicionales. Sin embargo, la realidad es otra. Podemos decir a favor del alcalde que no precisó ni fechas ni montos de inversión. No podemos implementar ya todo lo que debemos de hacer, porque necesitamos meditar muy bien las alternativas de solución y esto puede implicar varias semanas de trabajo. Aunque en los meses subsecuentes jamás se volvió a tocar el tema. ¿Y qué pasó con la creación de una estación de monitoreo municipal de contaminantes? ¿Y con la adquisición de patrullas ecológicas? Estaremos adquiriendo en próximas fechas algunas patrullas ecológicas para poder estar haciendo un monitoreo para el CISO. Tampoco dijo cuándo, cómo ni dónde. Que no se te olvide. Así es que a partir del día de mañana estaremos retirando de la circulación un número importante de autobuses, empezando por los que no tengan la verificación respectiva, por los que estén circulando por derroteros que no les han sido asignados, etcétera, etcétera, etcétera.